Hola, hola a todos, estamos con Robocop. Rogue City ha hecho un cortecito y vamos a seguir y a continuar donde lo hemos dejado. Acabamos de arrestar a un listillo y ahora vamos a una misión de un coche. En algunas de las garagas locales. Para el record es una blu SUX 6000 registrada a Melissa Kuzak. ¿O no? ¿Dónde va a caer la breva? ¿Me puedo atajar por aquí? ¡Peligro, peligro! Sí, creo que sí, voy a ir por aquí. Pero bueno, tronco. Toma luz. Ah, ¿qué hay cosa? ¿Una pruebita? Hay ocho metros, pues nada, pues. ¿Qué dio yo? ¿Puedo ir por este callejón también? Me ha ido el volumen. ¿No? Fatigazo. Fatigazo. Me ha dado un latigazo. ¿Por qué eres del vehículo robado? No, digo, a lo mejor está cerca de... Tener una casa. Tener una casa. Bueno, digo. Bueno, el tronco. ¿Qué pasa con este coche que ha robado? ¿Qué pasa con este coche? ¿Qué pasa con este coche? Hey, I might be a little late filing my tax return, pero sending a one-man army seems like an overreaction. ¿Qué pasa con este coche? ¿Qué pasa con este coche? without being harassed all the damn time? I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening instead of badgering hardworking citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guess. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. Vale. Requiere deducción de nivel 2. No tengo vida aún para tan... Para tan... De nivel 2. ¿Sirlo? Baterías irrelevantes. Requiere nivel 2. Pues aquí. El coche. El coche. Tengo que subir... Esto nivel 2 también. Está claro. Ah, pues no. Lo ha vuelto a hacer. Ven. Mañana no estaré. Pero esto no puede esperar. Creo que Scott vuelve a estar metido en eso. ¿Quieres ayudar al muchacho como nos ayudaste a mí y a los demás? Lo entiendo. Pero yo sigo con la condicional y no puedo involucrarme en movidas ilegales. Y a Scott eso le importa una mierda. He visto escondido algo en tu taquilla. Miraba todo el rato por encima del hombro. Como si estuviese guardándose en las radios robadas. Más te vale echar un ojo o igual nos metemos en un lío. Taquillas. Tentarte a ver. ¿Qué has hecho, tío? See, I told you, you'll find Jack Hall. Because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. Voy. ¿A qué lo puedo? And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swung by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. That is all for now. Hey, make sure no harm comes this way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. We're going to go to Oscar Scott. El ladrón de coches. El ladrón de coches. ¿Por qué voy por aquí? ¿Debo subir arriba? Pero a ver. Vale. Me pareció ver brillar. Lo mismo le tienen retenido, ¿sabes? ¿Qué te digo? Al jefe no le gustó lo que hiciste con ese Shooks, pero es un tipo razonable y va a dejar que conserves tus hábiles dedos siempre y cuando aparezcas por el taller de desguace antes de la noche. Puerta número uno. Tienes un muro aquí para nada. Tampoco hay 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 nada. Y si. Tampoco hay nada. Te tengo que razonable. ¡Qué te hagas de este Shooks! Tampoco hay nada. Hey, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to Jufy. Who's going to fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay, okay. I admit, it was me who jacked the S-U-X. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh, God! It must be those bugs! We're dead! No one's going to save us! If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can't go here! Who's going to enter? Oh, shit! Oh, shit! It's the metal pit. Blast. Blast! Oh, shit! Oh, that's it. Oh, it's, yeah. If I go to the door... I don't mind that's the door, I think, okay? I'm going to go here. Oh, shit! You guys are ah! ¡Gracias! ¡No! ¡No ponerme al lado! 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 ¡Epa! ¡Ya estará! No pensaron eso. Quizás puedes poner un endo a esto, después de todo. Me falta información vital para resolver este caso. El mercado está aquí. ¡I se informa lo que quisiera! ¿Puedo hacer qué va a hacer? El carro está ahora. ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Hay un entorno en el Ignacio! Es una ciudad en la norte. Aquí está abuelo. No te preocupes. Si tienes otra manera... ¡Yo te quiero hacer! ¡No necesitas más alta! ¿Quién lo que significa? Es Rex, de la localidad. Yo solo hice trabajo para él, pero esta vez me hicieron el carro. He dijo que quería el suf6000 que estaba reparando en Benz. Cuando me dijo que era demasiado hot, me tiré con su knife. ¿Quién lo que significa con él? Es Rex, de la localidad. Solo hice trabajos para él, pero esta vez me hizo robar ese carro. Dice que quería el suf6000 que estábamos reparando en Benz. Cuando dije que era demasiado hot, me tiré con su knife. ¿Por qué te escondía? Qué es lo que le dije. Alguna pregunta criminal debería ser reportada por la policía. Sé, yo solo pensaba que podía resolverlo por mí mismo. Ben estaba bien desde el principio. No debería haber ido por esta calle. ¿Por qué me pregunté? ¿Ves a esos thugs? Estaban reciclar por mí. Realizan que los he traído. Les querían el suf6000 de Benz, pero no quería que los hubiera en problemas. Así que he tomado otra vez. No me preocupes que nadie habría dado una mierda, pero la palabra en la calle es que se pertenece a la hija de la maestra. ¡No! Ok. Ahora la dejamos solo, ¿eh? ¿Por allí? ¿Por allí? Al final me aprendo a las calles, ¿qué no? ¿Por lo mala que soy con los mapas? ¿Por allí ya vine antes? ¿Qué haces aquí, vándalo? Es que sabía que le iba a decir algo. Cidad, estoy ordenando a ti de continuar este acto de vandalismo. ¡Esto es verdad, hombre! ¿Ya? No entiendes a que vaya detrás, ¿no? Oh, ¿le podría haber investigado? Ah, espero La pintada A lo mejor Quiero decir Ahora mismo No La pintada tampoco Sería el chaval Y no me ha dado tiempo Gracias Les corto la luz y Estamos antes Go, go, go De momento ya hay pruebas por aquí Huellas Una entrada secreta La manera de entrar ¿Cómo? A ver Un algo ¿Qué pasa? Me voy a quedar aquí encerrada Hasta que descubra La mandanga Anda, mira A lo tonto Me estoy disparando ya Yo pegando Ahí va Ah, se está allí No sé si hay uno aquí O no Voy a salir así Hago Si, robo No me escondo O está tirando de todo ¿Qué hay por aquí? No Está la mesa No Está la mesa A ver si hay cosas por aquí Aunque el otro Esté tirando cosas Y se Se entretenga Hay que ver La escalera, ¿no? ¿Dónde está la escalera? Quita moto Venga, tírame cosas Ahora que esté aquí Espera Me va a tirar la bomba En la boca ¿Dónde está? Fuera Con moto Espera Por allí, ¿no? No tiene pinta Por la puerta Por la puerta ¿Pero qué pasa? Oh Espérate tú Claro, estaba en la del coche Se ve petarda Ahí no le doy, ¿no? A ver Ah, pues sí Vale, perfecto Ups Explotó No, otra granada Y otro coche No 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 me ha acercado Ahí me había quedado Error Error Les Los 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 Gracias por ver el video.